hey qué tal panitas como están bienvenidos una vez más a mi canal hoy estamos en otro vídeo de clash royale hoy toca esta serie que estamos haciendo de mazos para arenas más bajas pero con legendarias así que bueno si quieres mazos sin legendarias tenemos toda una lista de reproducción acá arriba donde vas a tener mazos desde arena 1 hasta arena 15 sin legendarias pero bueno hoy es el turno de la señorita princesa por aquí les debo este masito acá para el que guste pero vamos a ordenarlo por calidad y bueno hoy es el turno de la princesa una carta que va muy bien que se desbloquea en arena 5 y bueno hoy toca en arena 6 mazos con princesa para arena 6 que va muy bien y bueno vamos a pasar de una vez acá lo vamos a probar en desafío clásico ya tenemos el primer mazo del día de hoy vamos a tener dos mazos hoy para arena 6 con la princesa que va bastante bien y también incluimos al tronco porque incluimos el tronco porque se desbloquea también arena 6 pero si no tienes el tronco tranquilo puedes poner unas flechas una bola de fuego o un barril de bárbaros lo que te sea mejor en el caso de este mazo voy a poner aquí una bola de fuego flechas o barril de bárbaros cualquiera de esas tres opciones es un excelente reemplazo para el tronco en este mazo va muy bien la idea es utilizar la princesa en el puente para fastidiar al rival el barril de duendes para atacar junto con el montapuercos el caballero para defender o tanquear cualquiera de estas dos unidades los esbirros para ayudar a defender en la parte de aérea y también la torre infierno que literalmente baja de todo el sap para quitar nuestro ese ejercito de esqueleto que la verdad molesta mucho en esas arenas y bueno vanitas nos toca contra david vamos a ver cómo nos va contra david la idea de la princesa siempre ponerla al puente o la mayoría de las veces para obligar al rival a sacar algo bien que aquí saca perfectamente una bandida y acá ahora tenemos un pequeño problema para al momento defender pero bueno vamos yo creo que si podemos hacerlo de la mejor manera uy ok voy a poner un barril de duendes acá simplemente para que el rival se distraiga un poco vean salió bastante bien la verdad no estuvo nada mal matamos a su montacarnero y su mega caballero el barril pudo ser mucho mejor ojo pudo ser después para hacer que el mega caballero se moviera es una de las maneras de usarlo de manera defensiva no es lo que deberías hacer siempre pero bueno bueno nos toca contra una reina arquera vamos a probar el mazo con todo pero bueno cositas que pasan si funciona contra una reina arquera créanme que puede funcionar para masos de arena 6 en contra más o de cualquier mazo de nenas de la verdad yo voy a poner esto acá esto aquí vamos a meter un tronco y la verdad va uy qué bien como lo acabamos de hacer eso metemos un monta aprovechando que no tiene mega caballero va a estar muy bien nuestro monta lamen y bueno pero pega torres muy bien y miren la princesa ahora va a hacer daño a torre eso va a estar magnífico la verdad muy bien ahí y hasta ahora hemos utilizado el barril más que todo de manera defensiva quien lo diría la verdad bueno ahí no salió también pero cositas que pasan ven que ese torre ya está a hechizo pudiera tomarla a través de hacer haciendo daño de sap de tronco pero voy a poner una princesa acá porque siempre efectiva para hacer este tipo de cosas muy bien ahí lo obligamos a sacar una unidad y vean que ya la partida la tenemos bastante caminada tiene un buen mazo voy a ciclar torres infiernos voy a ponerme ya más defensivo muchachos vamos a ver cómo nos llega a salir a poner un tronco acá simplemente para ir haciéndole daño a esa esa fastidiosa pero efectiva reina arquera vean que muy bien que no queremos queremos eso la verdad muy bien ponemos esto acá ponemos un tronco agua no tengo fue totalmente innecesario mi parte un poquito normalmente lo que deberíamos hacer es esto aquí tanqueamos y tranquilamente vean como nuestro barril de donde va haciendo daño pero bueno él con su barril la verdad bastante bien y acá nosotros hacemos esto como tenemos esto y bueno eso no estuvo de lo mejor la verdad usó el monte para tratar de defender y salió magnífico activamos torre del rey todo estamos perfecto una parte a que la jugamos muy tranquilo muy chill vean que pudimos defender mea caballero bandida reina arquera todo con este mazo adren a 6 que va de maravilla y bueno panitas pasamos ahora con el segundo mazo ya saben que siempre les traigo la cantidad justa y necesaria más o de los más o más efectivos y por eso el día de hoy son dos si te han gustado los mazos bueno si te gusta el mazo anterior suscríbete que sé que te gustó es bastante bueno y sé que te va a gustar este porque este mazo uno casualmente no acá en mandar una invitación blog bait pero bueno en este paso es un log bait un log bait hermoso porque es log bait porque estas unidades mueren de a tronco o flechas también y la idea es usarlas para que las otras sobrevivan por ejemplo si yo uso una princesa y me usan el tronco puedo ya lo utilizar tranquilamente mi barril de duendes ojo también esto va contra el barril de bárbaros porque si utiliza un barril de bárbaros para matar a la princesa puede usar tranquilamente tu barril de duendes o con cualquiera de estas tres unidades también con el espíritu de fuego ojito pero bueno es algo muy simple tanqueas con el caballero atacas con el barril de duendes no lo usas tanto como yo lo utilicé en la parte anterior que fue un poco más defensivo pero lo utilizas para atacar y además eso bueno la princesa al puente siempre va muy bien el ejército de esqueleto para defender va de maravilla el caballero para tanquear el cohete para finalizar todo si no tienes el cohete puede utilizar tranquilamente una bola de fuego además es el espíritu de fuego nos ayuda muchísimo a quitarnos unidades aéreas y la torre infierno que siempre va a ayudarnos a defender y el tronquito que bueno elimina todo a su paso y una marita pasamos contra akira aquí vamos a ir contra akira metemos princesa tranquilamente chile bastante bien ponemos a pensé que me iba a atacar a la torre bien un espíritu de foca para ver que ok bien utilizo eso lanzamos el barril porque nuestro caballero tanquea no está nada mal al menos este por lo que veo no parece tener no parece tener un campeón ok así que un poquito más nivelado por un mazo de arena 6 ui eso sí está mal lo que y metro este cohete que sí para un papel o un globo que buen globo que digo que buen minero que buen minero no que buen minero que buen minero qué buen minero la verdad bien todo lo que hizo él ahí muy bien pero un princesa está ya no está haciendo de todo está haciendo de toda la derecha la verdad creo que no tiene manera de quitársela encima bien la verdad hermosa ponemos una princesa acá y pongo esto por aquí está equivocado y meter una reina arquera ya tengo miedo nuevamente nuevamente tengo miedo saben que el ejército de esqueletos defiende muy bien la reina arquera excepto obviamente cuando pone su invisibilidad porque pero no le da tiempo que bien me agrada ponemos espíritu de fuego aquí princesa acá y bueno bien bien no está mal una buena bola de fuego buena bola de fuego metemos un tronco y ok yo voy a poner esto aquí y ponemos esto acá ponemos este que así para el force u vean cuánto daño vamos a hacer ahí nada uy qué buen sap la verdad pero hicimos bastante año igualmente acá puedo poner el mejor cohete de mi vida el mejor cohete que lanzado yo en mi vida la verdad increíble magnífico magnífico le ponemos cuando me empieza a cdm le pongo el este papá papi sin sin campeones a este sin campeones sépalo sin campeones pam pum mira mira y le ponemos unos besitos que sigue haciendo su vm le ponemos ahí y tal papá y qué pasó ganamos la partida muchachos así que pasemos ahora con el resumen y bueno panitas estos fueron los mazos con la princesa que la verdad está muy buena como para empezar como ser una de las primeras legendarias como ya saben bueno estos son los mazos para arena 6 díganme cuál de estos dos mazos fue su favorito espero que les haya gustado recuerden que siempre vamos a estar haciendo esta serie hasta que bueno finalicemos con todas las legendarias y la vamos a estar jugando en desafío espero que les ha gustado el vídeo recuerden que me pueden hacer cualquier pregunta cualquier duda o cualquier petición en los comentarios bueno les deseo mucha suerte que suban muchas copas y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo Gracias por ver el video.